Olga, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Santiago, Andrés, lo saludan. No le escuchamos el audio, Olga. ¿Cómo le va? Si activa el... Ahora sí. Ahí está. Ahora sí, perfectamente, Olga. ¿Cómo le va? Primero le pregunto... Bien, muy bien. Bueno, me alegro. ¿Cómo está de salud? Porque somos todos positivos COVID hasta que se demuestre lo contrario en este contexto, ¿verdad? Bueno, ayer me pusieron la segunda dosis. Así que puedo ser positiva a lo mismo, pero no se sabe. Está bien. Bien, bien, bien. Bueno, Olga, la convocábamos para conocer si efectivamente usted está encarando este proyecto del Frente de Todos en Córdoba como, si se quiere, armadora del espacio, aglutinando figuras, personajes que puedan integrar las listas o espacios comunes pensando en las legislativas de este año. No, yo estoy apoyando y trabajando con el senador Caserio en su posibilidad de reelección. Y nosotros, o sea, vemos en Caserio la pata peronista del Frente de Todos. Y bueno, en Capital estamos trabajando en mi equipo, apoyando esta candidatura y también junto con otros espacios del peronismo, reorganizándonos. A eso hay que sumarle la fuerza que tienen las distintas agrupaciones CAI y otros grupos políticos que trabajan de cara a la legislativa. Pero nosotros concretamente apoyamos al senador Caserio para esta próxima elección. Bien, Olga recién hizo una distinción que quizás es muy sutil para el común de la gente, pero dijo, somos la pata peronista del Frente de Todos, con lo cual se desprende que hay patas no peronistas o a los kirchneristas de pura cepa no se les llama así como peronistas. No, bueno, ustedes saben que todas las agrupaciones kirchneristas se han movido siempre al margen de lo que es la estructura formal del Partido Justicialista. De hecho, Caserio fue el presidente del Partido Justicialista en Córdoba hasta que se renuncia a ese cargo cuando vieron las elecciones generales y Esquiareti apoyaba a Macri como presidente. Bueno, desde ese momento el senador Caserio empezó a aglutinar a todo el PJ de la provincia de Córdoba que no está de acuerdo que Esquiareti transforme al partido o al movimiento justicialista como un partido provincial. Entonces, a partir de ahí, de ese debate que vimos, todos los que hemos sido y somos peronistas empezamos a trabajar para encolumnar lo más que podamos del PJ provincial detrás de la figura del senador Caserio. Las agrupaciones kirchneristas, que muchos tienen origen peronista, otros no, porque también hay sectores que provienen del radicalismo y de otras estructuras políticas, el frente de todos, en ese sentido, es un sector político muy amplio. Olga, ¿el actual gobierno provincial es el menos peronista que los anteriores dentro de la estructura de Ex Unión por Córdoba y Actual Hacemos por Córdoba? Yo no haría la pregunta de esa manera. Lo que está claro es que hay un guiño que lo ratificó el expresidente Macri cuando vino a Córdoba para alinearse en la posibilidad de armar de cara al 2023 un espacio en donde el PJ de Córdoba termine existiendo un partido provincial sin responder a la conducción nacional. El otro día escuchaba a Santos que parecía que realmente era el mesías que había encontrado Macri y Esquiadeti y decía, vengo a gobernar esta provincia, con una soberbia como si en Cambiemos no hubiera dirigentes de Fuste o en el peronismo de la provincia no hubiera dirigentes para encarar la gobernación de esta provincia. O sea, es muy claro el arreglo o la intención que tiene Esquiadeti, si se concreta o no, no sé, pero por lo menos nosotros vamos a trabajar para que el peronismo siga siendo parte de un partido nacional, de un proyecto nacional. El tema del gobierno es otra cosa, es gestión y uno puede analizar si es mejor o peor esa gestión. En general siempre en Córdoba ha habido buenas gestiones desde hace 24 años. Lo que estamos hablando aquí es de un modelo de Canal 23 que intenta hacer la ruptura del peronismo de Córdoba. Se lo pregunto de otra manera, este cordobesismo que se implementó con el gobernador Esquiadeti, de que bueno, tanto se hizo referencia en los últimos años, ¿es el mismo cordobesismo, si se quiere, que se pretendió instaurar y de hecho lo hizo a principio de la década del 2000 en Córdoba? No, fíjese, el otro día estábamos en un debate interno y yo decía lo que son las cosas y la vuelta de la vida. Cuando nosotros empezamos a trabajar por la candidatura de José de la Sota en Córdoba, que nos costó muchísimo ganar esta provincia, nosotros teníamos todo un discurso de que no podía seguir planteándose Córdoba como una isla, que era la isla de Angelos. Entonces se planteaba la disyuntiva de que si Córdoba no es parte de un país, es mentira que va a poder realizarse. De hecho, las grandes obras que en Córdoba serán realizadas siempre han necesitado del apoyo nacional, el déficit de la caja de jubilaciones, si no lo salva Alberto, los jubilados en Córdoba no podrían cobrar. Nosotros ganamos y llegamos al gobierno de Córdoba el nombre del peronismo discutiendo que Córdoba no puede ser una isla. Y de hecho, el movimiento nacional justicialista y el partido es un partido nacional. Y a la vuelta de los años, hoy tenemos esta intencionalidad de Schiaretti, que espero que no se concrete, y estamos trabajando para ello. Olga, el senador Caserio, aquí sentado hace un mes aproximadamente, dijo que lo que había faltado desde la muerte de la Sota en el peronismo de Córdoba era diálogo. Que Schiaretti no era un hombre de diálogo. ¿Usted coincide? ¿Y es esto lo que ha llevado al peronismo de Córdoba a ser casi un schiarettismo? Sí, yo creo que en parte eso está pasando. Creo que son dos conducciones distintas. De la Sota era un líder político, y no es líder el que quiere, sino el que puede. Y entonces era, más allá de la capacidad o de las cosas que uno pueda estar de acuerdo o no, era un hombre de diálogo y de hablar y discutir con todos los sectores. El gobierno de Schiaretti es un gobierno en sí mismo, es él, un grupo de amigos. De hecho, no hay debate nunca en el peronismo ni en los sectores internos del peronismo. Vienen las elecciones, se alinean las fuerzas, dicen estos son los candidatos, métanle para adelante y chau. Y no hay debate ni autocrítica que permita abrir el panorama. Y la actitud que tuvo en las elecciones pasadas fue peligrosa desde el punto de vista de la política partidaria, porque costó mucho llegar a esta provincia y de instalar un gobierno peronista. Esta provincia era muy, muy radical. Y hoy que se tire por la borda todo ese esfuerzo porque, qué sé yo, esté enamorado de Macri Schiaretti me parece una barbaridad. Muy bien. Olga, usted me imagino que en este contexto hay una situación, y lo decía recién, de ver Córdoba como una isla, y es lo que ha estado reprochando el gobierno nacional, que parece que Córdoba recién ahora va a comenzar a hacer restricciones como debería haber hecho hace un tiempo, como se le había indicado que debería haber hecho. Y se jactó durante mucho tiempo de hecho, el ministro Cardoso, hasta hace unos días atrás, seguía diciendo, el sistema de salud de Córdoba es muy robusto, sin embargo no hay sistema de salud que aguante si las restricciones no están, si las vacunas no llegan, si no se para un poco el contagio. Digo, esta actitud de tener casi como una isla también se trasladó al manejo de la pandemia, ¿no? Sí, me parece que fue muy responsable. El gobierno nacional dio libertades a los gobiernos provinciales y cada gobierno iba manejando la situación sanitaria de acuerdo a la capacidad que tenía. Pero las últimas diferenciaciones que me parece muy malo, porque uno puede diferenciarse en miles de aspectos, pero en el sanitario no, porque es un tema científico, no es ideológico, si tenemos esta cantidad de vacunas y tenemos este nivel de contagio y no paramos la circulación del bidú, nos va a pasar lo que ahora nos pasó, donde Cardoso reconoce que hay hospitales como el Rossum que están al 100%, hay gente que no puede ser atendida, en Sotoboche los personales de salud de la provincia te están diciendo no damos más y aunque tuviéramos más camas no hay posibilidad de personal de terapia. Entonces hay que cortar la circulación. A nadie le gusta la pandemia y a nadie le gusta aplicar restricciones, porque las restricciones producen problemas o agudizan los problemas que ya tenemos económicos, sociales, etc. A nadie le gusta que los chicos dejen de ir a clase. ¿Por qué? Y porque la escuela es un lugar de contención, de progreso y es lo último que uno querría que se cierre. Pero la circulación que significa llevar a los chicos a la escuela y sacarlos es también un alto nivel de contagio. No adentro de la escuela y en la burbuja porque han demostrado todos los científicos que eso no pasa, pero sino el movimiento que hay alrededor de esa actividad. Igual que la económica. Entonces cuando uno escucha a la gente que dice no a las restricciones, restricciones, la verdad que a nadie le gustaría tomar decisiones que restrinjan actividades que profundizan la crisis económica que estamos viviendo. Pero la pandemia es eso, o sea, o te cuidás o nos vamos a morir todos juntos. Y creo que Córdoba ha llegado a un límite en donde va a tener que tomar restricciones, lo hemos escuchado al ministro Cardoso decirlo, por, no sé, por querer diferenciarse de una manera muy tonta, porque la nación nunca ha hecho diferencias con Córdoba. Le mandó los 20 millones para la caja de jubilaciones, le ha mandado la plata que no le mandó Macri para las obras públicas. O sea, es muy tonto discutir con el Estado Nacional un problema sanitario, porque está en juego la vida de la gente. A mí me encantaría que no hubiéramos restringido ninguna actividad, porque está mal, hay muchos que se han fundido, hay una cantidad de desempleo impresionante, pero el virus no respeta ni razona estas cosas. Por lo tanto, creo que vamos a tener que tomar restricciones porque el sistema sanitario no da, hay que bajar la curva, desocupar camas, volver a abrir, seguir con las actividades y si sigue subiendo la curva, bajar. La nación, a medida que ha conseguido las vacunas, las está mandando en tiempo y forma. Han llegado dos millones y pico mil unidades de vacuna y mañana creo que a Córdoba ya le llegan casi 200 mil o 180 mil y pico. Entonces, se está vacunando y a este virus le vamos a ganar solo, con mayor cantidad de vacunas que vaya consiguiendo la nación y con el cuidado de personal y colectivo. E ir restringiendo donde veamos que hay mayor cantidad de contagios y abrir donde no los haya, pero esta es la desgracia. Yo ayer escuchaba, no sé si ustedes lo vieron, en un programa de televisión, en la época de Mitre, estábamos con una pandemia que era la fiebre amarilla y la cólera y decía Mitre, yo no soy partidario de las cuarentenas porque no quiero que se cierren las cultiembras, la exportación de carne, etcétera, etcétera. Y en el mismo discurso termina diciendo, yo no soy partidario, pero también es cierto que yo no soy científico y hay que cerrar y hay que hacer cuarentena porque si no la fiebre no la vamos a parar más. Y mire, es de antaño el ejemplo, de 1870. Y hoy se está repitiendo eso. Seguro. No tenemos más tiempo, así que yo le voy a dejar la pregunta hecha y usted la va a responder cuando nos encontremos nuevamente en este programa porque faltan meses para las legislativas. ¿Usted va a ser candidata para estas elecciones de medio término? Olga, no me responda porque nos encontraremos pronto. Chao, Olga, muchísimas gracias. Chao, muy atenta, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estaba. No le dejaste responder, es censura previa. Es verdad, pero ya sé lo que nos iba a decir. Falta mucho para las elecciones, por eso me anticipé. En la próxima estaremos consultando seguramente que Olga nos atiende siempre. Vamos a la pausa, Andy, nos queda hablar con el intendente Cosquín y las restricciones que el intendente le pide a la provincia con respecto a la situación de los colegios. Gracias. 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 Gracias.